Siempre me produjeron un gran impacto sus conceptos, ¿no? Primero, por supuesto, la capacidad, digamos, de enfrentar y de construir discursos confrontativos con aquellos sectores del poder oligárquico, económico de Argentina, por supuesto, siempre en función de reivindicación de los más humildes y del conjunto de pueblo. Evita, también para nosotros en los 90, fue el lugar donde resguardarnos en el marco de un peronismo, o de un pejota, digamos, por decirlo más claramente, que había equivocado el rumbo y que se había entregado al liberalismo. Evita viviera y no hubiera pasado nada de lo que pasó, nadie me conocería a mí, pero estaría en mi casa con mi nieto y cada uno estaría haciendo su vida normal porque sería el país que ahora está haciendo Cristina. Me acuerdo, obviamente, de lo que significó ese 26 de julio cuando a la hora de haber fallecido lo anuncian por cadena y lo que significó la conmoción para todo nuestro pueblo, ¿no? Y el mundo. Y yo creo que Evita es amor y entrega, es rebeldía, es tragresión, es revolución. Evita es pueblo organizado y más inteligente. Evita es un permanente presente de nuestra historia porque marca el futuro y las conciencias de los pueblos. Y un día en una cena con un vecino que vino a casa, como si se hubiera animado, trajo un disco al vecino y me acuerdo que un disco de pasta de los viejos, ¿no? Y lo puso y era un discurso grabado de Eva Perón. Después entre los peronistas no se atrevían ni a decirlo, ¿no? Y ese día se animó y me acuerdo que ya tempranamente, que tendría yo 11 años, 11 años me impactó la voz y las palabras y el discurso de Eva Perón. Tiempo después, en un proceso de toma de conciencia que vivió mi generación, sin duda. Lo que siempre me interesa es descubrir la humanidad, porque hay una tendencia a la santificación, a la glorificación y no se olvidamos de que era una persona tremendamente humana, con debilidades, fortalezas, tan de carne y hueso que se murió a los 33 años, ¿no? Y para mí Evita representa la feminidad, la fuerza auténtica de la mujer. Representa también un recuerdo muy grande con mi mamá. Yo no tengo a mi mamá viva y siempre voy a recordar a mi mamá poniendo el hombro por ella, teniendo su foto, su fanatismo. Y después Evita pasa a ser todo un ícono, ¿no? Como una obra de Warhol, ¿viste? Para mí. Representa algo muy grande. O sea, supera la política, pasa la espiritualidad. Fundamentalmente a mí me impresiona la imagen que hoy, por lo menos, yo me conformo en mi cabeza y en mi corazón de Evita, ¿no? Porque hoy se resignifica muchísimo todo lo que Evita fue para el pueblo argentino y para el mundo a esta altura. Aquel volveré y seré millones. Es muy fuerte eso porque estamos en una etapa también de recuperación de derechos y también desde un lugar de la solidaridad, de la inclusión que es tan importante. Se va cumpliendo después de tantas luchas y después de 60 años, ¿no?